hola buenas hoy vamos a recolectar un poco de grindal para dárselo a nuestro salebile o beta este grindal de salchicha miren ahí como está o sea como hay cantidad de grindal y como lo recolectamos por eso pongo una bolsita encima de la comida o del yogur que le damos a nuestro grindal entonces cuando vayamos a recolectarlo o para recolectarlo ponemos una bolsita encima cogemos la bolsa un vasito de agua y miren miren qué fácil para recolectarlo volvemos ponemos aquí el plástico está apretado que está por arriba así recolecto yo el grindal para dárselo a mis alevines o beta adulto miren cómo está esto está la tapa está apretado y hacemos lo siguiente miren bien cómo está eso eh apretado este de salchicha tengo de yogur también bueno pues hacemos lo siguiente lo metemos aquí en el vasito de agua ahora le muestro todo el grindal que hemos recolectado volvemos a lo mismo lo ponemos aquí vamos es fácil así recolecto yo el grindal para este grindal para darle a mis alevines este grindal es de salchicha tengo uno de tengo uno de yogur que ya lo he mostrado en otro en otro vídeo pero funcionan los dos salchicha yogur etcétera bien ahora le vamos a dar a nuestros alevines o beta que tenemos en lo comunitario o aparte primero les voy a mostrar lo que hemos recolectado aquí tenemos todo el grindal que hemos recolectado lo hay de todo tamaño para los alevines pequeños para los adultos así de esa manera recolectamos sin tener que meter la mano en el grindal levantamos la bolsita le echamos en un vaso de agua y ahí queda y ahora cómo le damos nuestro grindal a nuestro peces pues ahora le muestro miren todos los gusanos miren todos los gusanos que hemos recolectado en ese poco ahora se la damos nuestra cría miren cómo baja ahí el grindal ahí están los campeones comiéndolo que lo queremos echar directamente removemos un poquito y vamos por las peceras echando las peceras echando y luego recolectamos más esto era para mostrarles aquí a los escalares por todas las peceras echando y luego recolectamos más esto era para mostrarles aquí a los las peceras echando 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 las peceras bueno espero que este vídeo le haya servido es sólo para que vean cómo recolectó el grindal y se lo doy a nuestro ejemplar bueno desde aquí un saludo y hasta luego y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.